Las universidades, los perciadores, los otros controles de la acción de forma acuario, el animal, el animal, el animal, el control. Lamentablemente, esto que veis aquí, que el animal ha perdido la aleta, ¿no? Y que es muy... marina o elementos como estos, ¿no? Que se llaman... Ver que los animales se vien con el té y luego la información que tazios que tengan... que tengan esa posibilidad de... El húbidos no querían tener nada por el fin. No, 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 no. Diez. Venga, vamos a hacer una foto rápido. Chicos, chicos. Chicos, chicos.